La salida de Aubameyang y Memphis está a punto y el Barcelona tiene cuatro candidatos para llegar. Estos son los delanteros que busca el equipo catalán. Arranquemos claros. Estamos a días de cierre de mercado y aunque esta contratación se pueda dar hasta el último día de la ventana de pases, el equipo culé quiere sí o sí tener una opción para reemplazar estos dos espacios de recambio en el ataque. Xavi dijo que valorarían la composición de la plantilla una vez que se terminen los traspasos, pero el Chelsea ya puso oferta sobre la mesa por Auba y Memphis ya está negociando sueldo con la Juve. Así que es cuestión de días para que esto se dé y el equipo culé, mientras esto se soluciona, ya tienen la mira a cuatro delanteros para suplir estas bajas. Lo primero que hay que saber es qué condiciones quiere el Barcelona en estos fichajes. Lo primero es que puedan entrar al campo a cambiar el juego en cualquier momento de los 90 minutos del partido, que puedan suplir a Memphis o a Aubameyang o a ambos y claro, muy importante, que tengan gol. Pero sobre todo, lo más importante, que lleguen libres y que estén dispuestos a bajar su sueldo. Es decir, el Barcelona lo que busca son gangas. El primero de ellos es Andrea Velotti, quien disputó una última temporada en Torino, lo quiere la Roma y el año pasado en el mercado de invierno, Velotti era la segunda mejor opción para el estilo de juego del Barcelona, según la inteligencia artificial de Olozip. La segunda opción es Edinson Cavani, quien ya suena para varios equipos de la liga, pero se ha ofrecido al Club Cule. Esta no es la primera vez que Edinson es relacionado con el Barcelona. De sus condiciones, hay poco que decir que no se sepa. Un delantero con buena movilidad y mucho gol, más de 400 golesitos en su carrera. Con 35 años, podría parecer que no le queda mucho gas en el tanque, pero la calidad luce intacta. La temporada pasada con el United la armó bastante, bastante bien. Y justo por su edad, podría aceptar un rol de suplente detrás de Lewandowski y ser una buena influencia dentro del vestidor. Una tercera opción es Adnan Januszaj. Este es uno de los futbolistas que baraja la dirección deportiva del equipo desde hace un par de meses. El equipo Cule ya tuvo acercamiento con el jugador cuando estaba el drama de Dembélé y parecía que las cosas llegaban a buen puerto. De hecho, el de la Real Sociedad estuvo incluso por encima de Rafinha como opción en algún momento. Adnan no tiene opciones en otro equipo. O más bien, parecería que él ha rechazado todas por la oportunidad de poder jugar con el Barça. Con 27 años, aún le queda mucho por demostrar, aunque su posición natural es más como extremo que como centro delantero. Y como sabemos, esa posición no urge tanto en el ataque catalán. La última opción, una que han querido en Barcelona los últimos dos años y que sonó como opción si no llegaba Lewandowski, es Ben Jeder. El propio jugador confirmó que el Barcelona ya lo buscó en invierno y en verano del 2020 y 2021. Aunque este jugador sale un poco de las condiciones que quiere el equipo porque el ex de Sevilla termina contrato con Mónaco hasta 2024. Los 213 goles que lleva en su carrera hacen que sea un jugador interesante por el que podrían quebrar un poco las reglas que se impusieron para fichar. El Barça está con el reloj encima si quiere cerrar cualquiera de estas opciones. Pero ¿cuál es la mejor? Aquí les damos nuestra opinión. Desde mi punto de vista de todas las opciones que se barajean en el Barcelona tras las salidas o las posibles salidas más bien de Memphis y Auba, a mí el que más me gusta sinceramente como delantero suplente porque sabemos que Lewandowski va a ser el titularazo y va a jugar casi todos los minutos. Pero en caso de que algún día se tenga que ausentar el polaco, me gusta Andrea Velotti. Creo que como bien mencionamos es un futbolista que se puede adaptar al estilo de juego del FC Barcelona a lo que quiere Xavi y sería un buen revulsivo en caso de que las cosas no salgan del todo bien en un partido con Lewandowski en la cancha. El Barça lo tiene claro, los titulares ya están marcados, Lewandowski, Rafinha, Dembélé y Fati. Inclusive Ferran, falta un revulsivo, un centro delantero que pueda hacer un cambio en un momento complicado o para dar descanso en la Copa del Rey a Lewandowski. Para mí Cavani sería el ideal, tiene muchísimo gol, muy buena actitud y además los uruguayos encajan con el Barça. Si no, pregúntale a un tal Luis Suárez. Gracias por ver el video.